Música ¿Estoy loco? ¿Pero conan ustedes primero? ¿Vamos a ver? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Vamos? ¿Está ahí no? ¡Vamos! ¡Ah, eh, chido! ¡Vámonos, cojito, mamá! ¡Vámonos, cojito! 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 Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Porque es una chica que le gusta el humo Que le gusta el humo, que le gusta el humo